Luego del ataque armado en el que tres agentes de la Policía Nacional Civil fallecieron la tarde del martes, agentes de inspecciones oculares de la PNC, Fiscalía y Medicina Legal realizaron una recolección de información y datos sobre la calle Las Huertas en la comunidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero del barrio San Juan en el departamento de Santa Ana. De acuerdo con las primeras indagaciones, el inspector Carlos Velásquez y los agentes Marta Lissette Alas y Franklin Antonio Lemus realizaban un patrullaje a pie en la referida comunidad cuando fueron atacados por pandilleros. Después del ataque, se desplegó un operativo de búsqueda de los hechores en las comunidades aledañas y las cercanías del Cerro Santa Lucía. La misma noche del martes, el presidente Nayib Bukele se refirió a este hecho en particular y confirmó que hay un pandillero herido en custodia interno en un hospital, además de que están en la búsqueda de los actores intelectuales. Con imágenes de Francisco Alemán, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.